hola a todos bienvenidos a canal espero lo primero de todo que paséis un buen fin de semana vamos a ver las ofertas de bazar de los supermercados aldi ya tenemos en la página de aldi el catálogo correspondiente del 1 al 7 de febrero de 2023 recuerda que el día 23 Lidl os lo comento para todos aquellos que andáis detrás de herramientas ha sacado herramientas en tienda en los próximos catálogos del día 2 de febrero de Lidl no hay herramientas sí que puedes comprar herramientas online yo os lo comento ya que el código vigente de Lidl ParSite finaliza este 29 de enero de 2023 vamos a echar un vistazo a aquellos que os gustan las herramientas que andáis detrás si alguno de vosotros ha comprado alguna herramienta de las que vamos a ver debajo de la descripción podéis decir si nos las recomendáis si las estáis usando o si os gusta la marca Ferres o si preferís ParSite también podéis comentar debajo de la descripción para aquellas personas que no han comprado estos otros artículos tengan también otras opiniones vamos a comenzar con una sierra circular debajo de la descripción recordad que tenéis los otros canales que veremos próximamente en el canal MS Welly TV que os dejaré debajo pues otra otra colección nueva que ha salido en los kioscos vamos a echar un vistazo debajo de la descripción tenéis la información sierra circular potencia 1500 vatios las revoluciones son 5000 revoluciones por minuto tiene adaptador para aspirador son unos 50 euros función de arranque suave y nos incluye un alja de sierra hay bastantes herramientas el fin de semana en aldi pues tenemos todo esto que vamos a ver juego de llaves de pipa con cabeza esférica costarían 5 euros con 99 estáis haciendo un poco pues los como entraría este juego de llaves de pipa que puedes comprar por unos 6 euros y que los tamaños van desde 1 y medio hasta 10 tercera herramienta guantes de trabajo pues para no cortarte si o si vas a levantar una caja o levantar peso buen agarre en objetos las tallas son de la 9 a la 10 y son 10 pares por tanto puede ser que por 10 euros a un euro te interese tener un pack de guantes de trabajo tallas de la 9 a la 10 sierra de acero de carbono 5,99 disponible de distintos modelos la sierra japonesa de 170 milímetros para cortes finos nos incluye además dos hojas sierra de mano de 508 dentada por los dos filos marca word zone y pasamos al quinto artículo juegos de herramientas de precisión juego de herramientas que está formado por 38 piezas con práctica caja de almacenaje apuntaros lo que es este juego de herramientas de precisión ya que próximamente vamos a ver en el canal pues un juego de herramientas juego de herramientas que cuesta unos 8 euros alicate pelacables crimpadura estos alicates disponible en distintos modelos ideal para pelar y cortar los cables yo este tipo de artículos les he utilizado hace ya bastante tiempo hace bastantes años crimpado ideal para unir terminales con recubrimiento aislante sobre todo para rj45 y rj12 7,99 disponible este fin de semana destornillador recargable batería de 3,6 voltios 1,5 amperios el par máximo son 5 newtons velocidad del ralentí de zora 260 es de la marca heimbel y nos cuesta pues unos 35 euros nos indica además el nivel de batería nos incluye 47 accesorios y tiene luz de trabajo led pasamos al octavo artículo destornillador eléctrico de la marca ferrés unos 20 euros de larga duración 230 revoluciones por minuto fijaros todos los accesorios que vienen caja de almacenamiento con asa de transporte y está formado por 54 brocas y cuesta pues unos 20 euros pasamos al siguiente artículo juego de destornilladores aislantes formado por cuatro destornilladores de punta plana 3 de estrella y comprobador de tensión 8,99 nos cuesta este juego de la marca warzone como veis hay bastantes artículos de herramientas para este fin de semana destornilladores extra largos este set costaría pues unos 8 euros 7,99 en concreto y le vas a poder comprar el fin de semana no sabemos cuándo aldi va a volver a traer herramientas así que habrá que aprovechar si andas detrás un poco de trabajo este foco de trabajo al lidl tiene uno similar uno parecido de color amarillo en caso de aldi cuesta unos 20 euros potencia 20 vatios brillo 2200 lúmenes temperatura de luz son 5000 blanco frío el ángulo son unos 100 gramos 100 grados y se puede usar para interiores pero también para exteriores este foco de trabajo que cuesta unos 20 euros y que puedes comprar este fin de semana en aldi otro foco led que costaría más barato 4,99 si le pos ram carcasa de aluminio de alta calidad el brillo son 1500 lúmenes la potencia son 15 vatios y está disponible pues en colores como veis en blanco en negro y en gris pasamos al tercer artículo al tercero al número 13 taladro destornillador inalámbrico batería recargable de litio de 2500 miliamperios autonomía de dos horas y media cuesta unos 40 euros luz de trabajo nos incluye además un maletín juego de puntas set de brocas formado por 17 piezas y el par máximo serían 30 newtons pasamos ya a otro artículo este es de la marca ferrés nos damos a la marca word zone ya sabéis que el líder también tiene este tipo de organizadores y este de word zone cuesta unos 25 euros apto también para pared montaje formado por 43 piezas dos elementos de pared y la verdad que está bastante bien a mí me parece que está bastante bien este organizador de herramientas que sólo cuesta 25 euros banco de trabajo que se puede ajustar en altura cuesta unos 20 euros de 80 a 130 centímetros la carga máxima como veis son 200 kilogramos maletín de brocas en espiral hss marca ferrés fijaros qué pedazo maletín con un montón de brocas incluye 99 piezas este sería pues además viene en carcasa de metal por unos 25 euros pues tenemos brocas para para toda la vida bolsa con herramientas fumado por 26 herramientas ya sabéis que el líder en alguna ocasión sale de color rojo de la marca parsa y este tipo de bolsa cuesta la de word zone unos 25 euros y la puedes comprar este fin de semana extractor de tornillos rotos esto es un artículo que viene bastante bien no suele ser habitual ideal para quitar fácil y rápidamente tener tornillos dañados y hundidos puede ser que te interese por 3 euros con 49 este set en cuantas ocasiones nada más de uno se nos ha roto o se nos ha fastidiado lo que es un un tornillo que luego nos ha costado un montón sacarlo pues este extractor costaría 3 euros con 49 pie de rey digital para aquellos que preguntáis cuando vuelve un pie de rey digital ya sea el líder o naldi pues el naldi este fin de semana unos 15 euros viene incluida la pila auto apagado después de 5 minutos calibrador con indicación lcd de 6 dígitos y este pie pues hasta 15 euros carraca o llaves de vaso hay dos modelos cuesta unos 10 euros carraca invertible juego de dos caracas invertibles y también nos vamos a encontrar con un juego de llaves de vaso que está formado por 15 unidades y nos costaría la unidad falsed unos 10 euros herramienta de medición que está formado por una escuadra de aluminio un nivel de burbuja y una cinta métrica por unos 10 euros tienes estos tres artículos que te van a venir bien en cualquier momento en el hogar ya sea un metro ya sea el nivel de burbuja para poner un cuadro una cinta métrica o la escuadra de aluminio marca wordzone carretilla de transporte plegable esta cuesta un poco más unos 40 euros hace poco hemos visto otra carretilla en Lidl que podías comprar online esta cuesta un poquito menos unos 40 euros y la carga máxima son 90 kilogramos siguiente artículo de la carretilla de transporte nos hemos estado plegable que máximo son 150 kilos viene con dos ruedas cuesta unos 50 euros materiales de aluminio dos ruedas pivotantes con freno y la vas a poder comprar este fin de semana al igual que el se de aplicador de silicona que cuesta 7 euros con 99 está incluido además dos boquillas de plástico y dos rascadores de silicona de la marca wordzone pasamos al siguiente artículo cinta selladora de silicona puede ser que te interese esta masilla de silicona en forma de tita son 3,35 metros por 22 milímetros a unos 5 euros y es resistente al agua otro artículo cinta adhesiva de reparación de 50 milímetros por 50 metros costaría unos 3 euros disponible en dos colores en color plateado y en color negro bridas universales 180 piezas pues como veis en colores blancos en color verde puede ser que la de color verde te interese justamente para poner en el balcón las telas de color verde para que sea del mismo color pues dos euros con 99 el set seguimos viendo pintura blanca para interiores para aproximadamente 77 metros cuadrados es un litro no 11 litros 11 litros 25 euros al el litro a dos euros con 27 de la marca de cocra wordzone estantería metálica a esta estantería la carga máxima son 175 kilos 875 kilogramos por estante y tiene unas medidas pues si andáis detrás de esta de 180 por 90 por 45 centímetros ya vamos terminando de esta estantería metálica tenemos pinceles que nos costarían dos pinceles de 50 milímetros nos incluye un pincel de 25 y dos de 40 pues todo ello por unos 4 euros y el último artículo de la única sesión de bazar son ruedas de transporte el pack de 4 de 5 de 8 unidades nos costaría tienen soporte y freno nos costaría 7 euros 1 29 y estas son las próximas ofertas de los supermercados aldi como veis mucha herramienta nos espera nos vemos en el siguiente vídeo y recordar que ya han sacado los catálogos a partir del 1 de febrero hasta la próxima no